¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Rainbow Siege Extraction En este vídeo vengo a hablaros sobre el protocolo Maestrom, este nuevo sistema de Ranked, este nuevo sistema igualado que vendrá con Rainbow Siege Extraction Tendréis un gameplay en fondo para que veáis más o menos lo que os vais a ir encontrando, poco a poco vayáis avanzando por la partida Pero antes de pasar con el gameplay quería deciros de que si os gusta este contenido de Rainbow Siege Extraction en el canal De verdad me haríais muy feliz si dejáis un like y os suscribís al canal completamente gratis Y aparte tenéis ahora mismo en pantalla estará saliendo el vídeo que subí anteriormente de Rainbow Siege Extraction Donde enseño todos los mapas que, bueno, que llegarán este día 20 cuando salga el juego de manera oficial para todas las plataformas Y ahora sí que sí, amigos y amigos os dejo con este sistema de Ranked que viene con este gran juego Pasamos con el vídeo El protocolo Maestrom, chavales, que yo le voy a llamar sinceramente, bueno, la Ranked, el modo igualado de Rainbow Siege Extraction Sinceramente me parece bastante, bastante raro llamarle protocolo Maestrom Así que como está en todos los shooters modo igualado o modo Ranked o lo que sea, pues sinceramente lo vamos a llamar así Este modo Ranked, amigos y amigas, funciona de esta manera Es el modo más difícil del juego, así que es por eso que te darán más experiencia en lo normal Tener eso en cuenta porque literalmente una partida normal no tiene nada que ver que con el sistema igualado que tenga Rainbow Siege Extraction Aparte solo podrás jugar de momento con 6 personajes, con 6 operadores que son Aquí el Pablo Víctor, chavales, perdonad que interrumpa el vídeo pero quiero decir una cosa sobre el tema de los operadores en Ranked Solamente vas a poder utilizar aquellos operadores que sean nivel 10 en Ranked Quiero decir, literalmente si tienes a 2 operadores nivel 10 al máximo nivel Son 2 operadores que solamente vas a poder utilizar en Ranked Si tienes 10 operadores al máximo nivel que es el nivel 10 Ya sabéis que los niveles se consiguen con el tema de la experiencia que vas consiguiendo en cada partida jugando con ese personaje Como digo, podrás utilizar los 10 operadores que tengas a nivel 10 Me he hecho aquí una rayada porque aquí en este vídeo de la última versión me salían unos operadores Y en el otro que tenía grabado me salían otros Pero no, son solo, solo podrás jugar con los operadores que tengas máximo a nivel 10 Su nivel máximo Así que dicho todo esto, seguimos con el vídeo, vamos allá Doc, Sledge, Alibi, Ela y Vigil De momento solamente podrás jugar con esos 6 personajes Que por supuesto, si no completas la misión o no consigues extraer con esos operadores Quedarán quedando derivados No los podrás utilizar durante un tiempo Tranquilo Que, bueno, se recargan por así decirlo durante el tiempo Así que no te vas a quedar o no vas a estar sin los 6 personajes Sin poder jugar Ranked Se van a ir, bueno, reponiendo con el tiempo Si no consigues extraer en una misión o lo que sea Así que por eso no hay ningún tipo de problema Y aparte en cada misión te encontrarás 9 puertas 9 puertas que son como puertas de seguridad Donde por supuesto no pueden entrar los arqueas Y que son como puntos de partida, ¿vale? A los que vas llegando Y por supuesto en el momento que llegues a la puerta 3, por ejemplo Te dan más experiencia Porque has llegado a una zona del mapa donde estás completamente a salvo Cuando vayas superando estas puertas de seguridad Por ejemplo, si vas por la puerta 4 y vas a pasar a la puerta 5 La puerta 5, todos los objetivos y los bichos, los arqueas Que van a estar en esa misión, en ese objetivo Van a ser muchísimo más fuertes Y se va a ir complicando poco a poco un poco más Una vez que vayas avanzando Tendrás menos tiempo para completar los objetivos Os pongo un ejemplo Empiezas con 16 minutos para completar este objetivo Que la gran mayoría de veces los completas en 5, en 3, en 4 Son objetivos que puedes completar bastante, bastante rápido Pero cada vez, pues tienes menos Si en el primer objetivo, en la primera puerta Tienes 16 minutos para hacer este objetivo En la segunda puerta vas a tener, yo que sé 13 minutos para completar todos los objetivos que hay en esa zona Tendrás menos recursos para ti y como para tu equipo Como puede ser en balas, habilidad, utilidad, etc, etc Ese tipo de cosas que todo el mundo ya sabemos Como en las misiones normales, puedes conseguir extraer en cualquier momento Cuando tú quieres extraer Y bueno, he llegado a la puerta 4 Pues mira, me apetece extraer Porque ya he conseguido un nivel de experiencia bastante, bastante bueno No me la quiero jugar a perder mi personaje react Así que voy a extraer con mis compañeros Y ya está Pero ten en cuenta que necesitarás llegar a la puerta final A pasarte realmente el mapa Para conseguir la experiencia más alta Y así poder llegar al rango más alto como tal Que hablando sobre el tema de los rangos Hay un total de 5 rangos Bronce, plata, oro, platino y diamante Cada uno de estos rangos se divide en experiencia Vas a poder llegar, por ejemplo, a platino Cuando consigas tener 75.000 puntos de experiencia La experiencia, ¿cómo se consigue? Jugando partidas y consiguiendo o llegando lo más lejos posible Ten en cuenta que necesitarás una buena gestión Tanto de balas, habilidad, etc, etc Porque como bien he dicho antes Cada vez, cada puerta que vayas pasando Vas a tener menos utilidad Vas a tener menos balas Vas a tener menos recursos para poder remastecerte Tanto de balas, habilidad, etc, etc Así que eso tenlo en cuenta Porque poco a poco se va a ir complicando más la cosa Por cada puerta que vayas superando Tendrás diferentes mutaciones parasitarias A lo que me refiero con esto Es que, por ejemplo, si llegamos a la puerta 9 En la puerta 9 a lo mejor te encuentras Yo que sé Por ejemplo, en la puerta 1 Nos hemos encontrado el mucílago corrosivo El mucílago corrosivo Es el suelo este negro que nos encontramos Pues bueno, pasa a ser verde Y a quitarte vida si pasas por encima de él Así que con ese tipo de cosas hay que llevar cuidado Porque cada puerta que vayamos superando Nos vamos a encontrar este tipo de Pues bueno, contratiempos, ¿no? Por ejemplo, en la puerta 2 Que es a la que conseguimos llegar en la racket La verdad que morimos bastante, bastante rápido Nos encontramos con la niebla quimera Es una niebla completamente roja Un rojo intenso Que te quita la visión completamente Y que es más difícil, pues como digo Ver a los arqueas y demás Supongo que habrá más zonas de este tipo Nosotros, como he dicho antes Hemos llegado a la puerta 2 Porque somos malísimos Y había un montón de input lag Así que realmente supongo que en la puerta 4 Te encontrarás, pues bueno Con diferentes mutaciones Que la verdad que eso está bastante, bastante bien Y le aporta, pues un toque de dificultad Bastante, bastante guapo Por cierto Creo, diría Que es aleatorio ¿Vale? Realmente te puede tocar el mucílago corrosivo En la puerta 5 Como tal Diría que el reparto De, bueno De estas, de estas De estas diferentes mutaciones Como digo Es aleatorio Así que realmente Lo que os he dicho En la primera puerta El mucílago corrosivo Diría que no tiene nada que ver Te puede tocar en la puerta 6 Como te puede tocar en la puerta 2 ¿Vale? Como también la niebla quimera Así que eso Tenerlo en cuenta Porque son cosillas Que sinceramente Hacen que la misión Sea más complicada aún Ahora lo que realmente buscamos Con este sistema Ranked ¿Qué vamos a poder obtener? ¿Qué vamos a poder ganar? Cuando hagamos una misión Tan difícil Como es Esta que estáis viendo Ahora mismo en pantalla El gameplay que estáis viendo En pantalla ¿Qué vamos a poder conseguir Cuando nos pasemos esto? ¿Qué vamos a poder conseguir Cuando, pues bueno Lleguemos a este rango? Pues Básicamente Como jugador Competirás para ganar Prestigiosos cosméticos Y el rango Más alto El tema del rango Ya os he comentado antes Cuáles son Son Tema Bronce Plata Oro Platino Y diamante Y también vamos a poder Conseguir recompensas Por cada rango Que lleguemos Es decir Bronce Va a tener una recompensa Particular Para ese mismo rango Plata Va a tener una recompensa Particular Para ese mismo rango Diamante Más de lo mismo Y platino Más de lo mismo Así que veremos a ver Qué recompensas Nos dan por llegar A diamante Platino Bronce Etcétera Etcétera Y decir que básicamente Para llegar A cada uno de estos rangos Pues tienes que conseguir Experiencia Por ejemplo Bronce Necesitas 20.000 puntos De experiencia Que la experiencia Ya sabéis cómo se consigue Jugando partidas Jugando partidas normales Bueno Jugando partidas normales No Jugando rankings En este caso Y consiguiendo La mayor experiencia Posible Bronce Son 20.000 puntos De experiencia Plata Son un total De 30.000 puntos De experiencia Bronce Sinceramente Se consigue bastante Bastante rápido De verdad En una partida Normalilla En esta Que hemos llegado a la puerta Os diría que hemos cogido Hasta 10.000 puntos De experiencia Para que os hagáis Una idea Y bueno Ya en oro Se empieza a dificultar Un poquito más la cosa Oro son 50.000 puntos De experiencia Platino 75.000 puntos De experiencia Y diamante 95.000 puntos De experiencia Yo espero Que en un futuro Tengamos más rangos Y como digo Y las recompensas Sean bastante Bastante buenas Sinceramente Lo del tema De las recompensas Me encanta Es una cosa Que siempre he pedido En Rainbow Sheep Sigue normal La verdad Y sinceramente Es algo que me gusta Muchísimo Como digo Veremos a ver Las recompensas Que nos dan Y también Recolecta Moneda fuerte Semanalmente Para comprar Artículos de la tienda Semanalmente Cuando juguemos Ranked Semanalmente Y demás Nos irán dando Una moneda fuerte Que es como Si realmente Es como Una moneda Que no se puede conseguir En partidas normales Que básicamente Podremos comprar Con ella Artículos de la tienda Como pueden ser Skin para las armas Skins para los personajes Etcétera Etcétera Y todo esto Que he nombrado Completamente Gratis Por cierto El tema de los mapas Que van a estar En Ranked Diría Que son todos Los que habéis tenido Ya en el canal Por eso Al principio Os he nombrado Lo del tema De los mapas Todos esos mapas En principio Estarán en Ranked Y como digo Cada Ranked Tiene nueve puertas La verdad Que la partida Es bastante Bastante larga Si llegas al final O eso creo Y como digo Es bastante Bastante difícil Aquí En la Ranked No puede regular Lo que es El tema de la dificultad Y como digo Son bastante Bastante difíciles ¿Vale? También espero Que el tema De los seis operadores Iniciales Que vamos a poder usar En un futuro Podamos utilizar Diferentes Que no sean Dock, Sledge, Pulse, Alibi Ela y Vigil Podamos utilizar otros Que realmente queramos O lo que sea O que vayan metiendo más O ese tipo de cosas Eso la verdad Que está bastante Bastante guapo también Y sinceramente Lo que más me gusta Es lo que he comentado antes Lo del tema De ¿Dónde está? Que lo estoy viendo por aquí Lo del tema De mutaciones parasitarias Eso es impresionante Eso es La guinda del pastel Eso es lo que realmente Dificulta Pues bueno La misión un poco Lo que le da Ese toque de virilla Que le falta Pues te lo dan Las mutaciones parasitarias Y es que como digo Encima son aleatorias No siempre va a ser Por ejemplo El mucilago corrosivo En la primera puerta Está muy pero que muy guapo Y eso me gusta muchísimo Lo del tema de las balas Habilidad Ese tipo de cosas De verdad Almacenar bien las balas Porque vais a empezar Con muchísimas balas De inicio Pero Oye Se gastan bastante Bastante rápido Cuando os empiecen a venir Oleadas Tengáis que aguantar Zonas Como las que estáis Viendo en pantalla Las balas Se gastan Muy pero que muy rápido Por ejemplo Personaje que recomiendo Para el sistema de ranking Teniendo en cuenta Los 6 que tenemos Doc Con la P90 Es esencial De verdad Os lo recomiendo muchísimo Doc Sinceramente Sirve muchísimo Vigil Alibi Son impresionantes También Así que utilizarlos Porque Vigil Puedes escapar Con la habilidad El tema de la habilidad Lo habréis tenido Bueno no Lo vais a tener Después de este vídeo Todos los operadores Que van a estar En Rainbow Six Extraction Así que no os preocupéis Pero Vigil Sinceramente Con la habilidad Que tiene Sirve perfecto Para este sistema De ranking Doc Más de lo mismo Por el armamento Que tiene Y Alibi Por su habilidad Como digo Veréis ese vídeo Más adelante Así que amigos y amigas La verdad que me gusta Me gustan muchísimas cosas Lo del tema De los 6 personajes Lo de las mutaciones Me parece impresionante Lo del tema De los objetivos Que vas a conseguir Cuando completes Cada misión Lo del tema De recompensas Rangos Me parece la polla La verdad Y veremos ahora Las recompensas Que nos dan Es una cosa Que de verdad Llevo pidiendo Muchísimo tiempo Y por fin llega A Rainbow Six Extraction Yo espero que enganche Yo creo que si La verdad que va a estar Bastante bastante guapo Y cualquier duda Abajo en los comentarios Me lo decís Que voy a estar Respondiendo Sin ningún tipo De problema Como digo Dejar un like Una suscripción Si os ha gustado Este vídeo Ya sabéis que el juego Sale el día 20 de enero De manera oficial Para todas las plataformas También tendréis Abajo en la descripción Enlace Para poder reservar el juego Y también pues Enlace del vídeo Que subí Sobre todos los mapas Que es muy importante La verdad Así que chavales Dicho todo esto Solo me falta decir Que bueno Sinceramente Tiene su cosa La ranca del platino Y el diamante Que en un futuro Pues haya más personajes Metan más personajes Metan mejores recompensas Veremos a ver Las recompensas Que dan De momento No se sabe nada Tampoco hemos visto La tienda Veremos a ver Como es la tienda También Y sinceramente Yo creo que está Bastante bastante guapo Se pueden hacer Muchísimas cosas Se pueden meter Más mutaciones parasitarias Se pueden meter Pues un montón De nuevos objetivos Se pueden hacer Muchas cosas En este juego Y confío De que Ubisoft Va a sacar Un buen juego Como digo Este día 20 de enero Así que chavales Sin más Solamente deciros eso Estaréis respondiendo Como he dicho antes A los comentarios Cualquier duda Hacedmela Abajo en los comentarios También habré hecho Directo El día anterior O lo que sea Respondiendo dudas Así que por eso No tengáis Ningún problema Ninguna duda La verdad Todo lo voy a responder Próximamente tendréis guías Próximamente tendréis Vídeos muy Pero que muy guapos Pero os recomendaría De verdad Que vieseis los vídeos Tanto de todos los mapas El gameplay Bueno el tema este De todos los arqueas De verdad Son vídeos importantes Son vídeos donde Resumo muchísimas cosas Y yo creo Que sirven bastante Sobre todo Si te interesa el juego Si te lo vas a pillar Que está por muy buen precio Si te interesa Míratelo Porque de verdad Vas a empezar Con una muy buena base De Rainbow Six Extraction Así que he hecho todo esto A mí Sinceramente La ranked que hay Que he visto Y que espero Que sean así Que vayan mejorando Poco a poco Me han gustado Veremos a ver Cómo acaban saliendo Y demás Porque llevo tiempo Sin jugar Llevo como una semanita Sin jugar y tal Pero como digo Creo que va a ser Un buen sistema Así que gente Dicho todo esto Más rangos De verdad Es que puede meter Un montón de cosas Dicho todo esto Ahora sí que sí Que me entretengo Muchísimo Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo De Rainbow Six Extraction En el canal Nos vemos Activar la cambrita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que va subiendo Tanto de este juego Como de Rainbow Six Sigue normal Nos vemos gente Chao chao Adiós Adiós